Bueno, últimamente me salió la idea de hacer preguntas y respuestas, pero no lo hice. Pero hoy sí, así que bueno, vamos a ver las preguntas que nos mandaron. Vamos a ver. Uy, no hay nada, gente, gente, no hay nada. Bueno, como no hay preguntas, no va a haber respuestas, entonces nos vemos. Adiós.